¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Zenitro y hoy vamos a ver recomendaciones de los videojuegos de Warhammer Por parte de nuestro perro en un tajón rojo, todopoderoso, hot, desde un pelo Más que hablar, tu youtuber Calidad Precio reaccionará Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Pues llegaste al lugar correcto Sé bienvenido a la guía penchoncha de videojuegos de Warhammer En los últimos meses una enorme cantidad de personas ha comenzado a seguir este increíble universo el cual se hace más y más popular Ya conocen el trasfondo, el juego de mesa e incluso muchos han decidido adentrarse en sus primeros libros Que por cierto, si estás interesado, tengo todo un video donde doy mis recomendaciones de donde iniciar con el tema lectura Sí, 400 libros Al fin te diste cuenta de lo basto, basto que es este universo lleno de acción y momentos épicos Y como todo buen universo de ficción, por supuesto que no podía quedarse atrás con el tema videojuegos Llegando a producir títulos desde los años 90 Estamos hablando de una montaña descomunal de juegos de todos y cada uno de los géneros imaginables Listo para complacer tu necesidad de guerra y hombreras desproporcionalmente grandes Tenemos de todo, de todo, pásale, pásale para cada paladar por muy exigente que sea Ahora, quizás te preguntes ¡Wow! Con todos esos juegos de Wahameroa en Chameel Es raro que no escuchara hablar de este universo antes Seguramente han ganado múltiples premios y rivalizaron con varios de los mejores títulos de sus años, ¿verdad? Bueno, no sé, qué tal Bueno... Ok, Charlie, tengo que ser completamente honesto contigo Si bien existe una enorme, inhumanamente grande cantidad de juegos de Wahameroa en Chameel Su calidad es... Cuestionable Verás, Games Workshop, la empresa creadora Suele recibir sus principales ingresos de la venta de miniaturas Es allí donde está el orito Los juegos son algo secundarios Por eso estos tipos suelen darle su IP a básicamente cualquiera que aparece con una bolsa de dinero Sin importar si estos serán capaces de entregar un producto de buena calidad Esto ha causado el lanzamiento de títulos bugueados Que dejan a todo el mundo insatisfecho Directamente la creación de juegos algo... Meh... Buenos conceptos terriblemente ejecutados Aunque por muy raro que suene, esto también les ha traído ciertos beneficios Pues al no haber una línea principal de juegos de Warhammer Wahameroa en Chameel Un super triple A extra sazonado Sino múltiples entregas consecutivas pequeñas y de presupuesto moderaditos Si uno fracasaba, realmente no afectaba para nada la franquicia Y los pocos que lo prueban, por mucho que se decepcionen por la calidad, se quedan atrapados por el concepto De allí que nunca vas a ver a Warhammer 40,000 quedando en el refrigerador porque uno de sus juegos fracasó Tampoco es que las personas se enojen mucho por esto Ya que mientras otros títulos tienen a sus fans esperando años y años para tener más del universo que tanto les gusta Los amantes de 40k saben que aún tienen múltiples formas de disfrutar este hobby Ojo, tampoco digo que todos los juegos sean malos Solo que no hacen mucho ruido Hasta ahora que recién se ha comenzado a dar un mayor presupuesto a los títulos Pero ya, ok, no nos desconcentremos Hoy voy a presentarte varios de los juegos de Warhammer 40,000 Que en mi muy humilde opinión son verdaderas joyitas Las cuales vas a disfrutar enormemente Con lo que sin más preámbulos, vamos a iniciar con un clásico de clásicos Para muchos, el mejor juego de este universo Warhammer 40,000 Space Marines Esta cosa es tan buena como vieja Estamos hablando de un título del año 2011 Es un shooter en tercera persona en el cual controlarás a uno de los ángeles de la muerte del emperador Un marín espacial de los ultramarines conocido como Titans El cual debe acabar con un montón de orcos locos Recuperar un arma legendaria Y en general salvar el día Vamos, lo de siempre en este universo Aquello que hace que este título sea un absoluto favorito del público No es solo su divertida jugabilidad que te hará repasar sus niveles una y otra vez Además de la maravillosa variedad de armas Desde el legendario Volter que dispara balas explosivas del tamaño de botella de Red Bull O la espada sierra que corta mientras corta lo que ya estás cortando Entre muchas cosas más Si no lo relativamente carente de búsquedas comparado con otros juegos Aunque en mi muy humilde opinión Existen dos razones principales por las cuales Space Marine suele sobresalir sobre todos los demás Y también porque creo que es un primer título muy importante para todos aquellos que sean nuevos en este hobby Número uno es absurdamente simple en todos los sentidos Eres un tipo gigante que debe acabar con los graciosos hombrecillos verdes Si bien existen algunos giros en la trama es más que nada para introducir nuevos enemigos Y tampoco es que sea algo que te reventará la cabeza Tú eres el bueno ellos son los malos Debes acabar con hasta el último de esos desgraciados para lograr salvar a todos Los objetivos del juego son cosas minúsculas y sencillas como Camina hacia el hangar Recoge el artefacto Escapa Reparte la furia del emperador Esas cosas 40K es un universo vasto y complejo Teno de incontables facciones y personajes Por lo tanto Tener un juego donde todo se explica de manera tan sencilla Que podría caber en una servilleta Es una bendición para los nuevos La contribución a enamorarte de la franquicia No lo hace con la historia Sino con sus visuales Pues te demuestra la escala de la guerra en este lugar Lo enorme y desproporcionado que son los mundos imperiales La avalancha sin fin que es un ataque de un guaj orco El poder de un marín espacial La masacre a la que es sometida la guardia de simples humanos Intentando hacer frente a estas amenazas tan imposibles La ridícula tecnología en ambos lados Todo eso No da muchas respuestas Pero plantea bastantes preguntas correctas Que te invitarán a investigar más Sin dejar de lado que es increíblemente divertido Volarles la cabeza con el francotirador a los pieles verdes El mejor francotirador en la historia de los videojuegos Esa cosa es satisfactoria Ahora razón número 2 Y principalmente por la cual a mi me gusta revisitarlo Una y otra vez Y es que este juego te permite volverte un verdadero intensito de Warhammer Estamos hablando de una franquicia donde los diálogos más comunes son cosas como Muere hereje, prueba la furia del imperio, la luz del emperador purgará la suciedad de tu raza O cosas así Y es realmente divertido leerlo Pero es incluso más divertido poder gritarlo mientras exterminas a un montón de pieles verdes Muere por el emperador Sucio sino Te da una satisfacción increíble Pues este juego te da la oportunidad de gritar a tu Mira yo Vamos a ver si un día sacan un Vamos a ver si un día sacan A ver si un día sacan un No sé, un triple A de Warhammer Pero Con la mayoría de las facciones O sea, te ayudó mucho que vayan a poner todas las facciones Juegas Como un personaje Un personaje en cada una de las facciones Eso estaría épico Esto sería Un tremendo triple A Volvamos a ver el vídeo Acá vamos por aquí Vamos a seguir A todo pulmón sin sentirte como un tonto Realmente te hace sentir como un racista espacial Para mí, eso es un punto No sé tú Pero bueno Veamos el siguiente juego Ya se divertieron los Humis Ahora le toca a los chicos Warhammer 40.000 Shota, Blood and Thief Es para muchos el mejor juego de Warhammer producido en los últimos años Sí, en general Y por supuesto que tenía que ser un juego sobre los orcos Lanzado a finales del año 2022 Este título es un plataformero en 2D Donde controlarás a un montón de orcos locos Atacando un planeta imperial El cual resulta estar más lleno de amenazas de lo que crees Su historia es tan estúpida como te lo puedes esperar Un grupo de orcos atacan un planeta Uno de los chicos tiene un escuiz cabello que se ve increíble Tan increíble que su jefe se lo quita y lo da por muerto Ahora debes abrirte paso entre hordas interminables de enemigos Para acabar con tu jefe Rescatando a tu am- Ah Ok 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 Amigo cabello Ah, vamos a ver Esa es la historia Fin Un juego frenético de múltiples niveles con voces verdaderamente divertidos Este universo es el maestro de los diálogos grandilocuentes y exagerados Pero no todo se lanza por la ventana cuando el orco entra en la habitación Y empieza a disparar Ah, bueno Sí Cierra la boca Vamos a matarnos El videojuego Busca peleas más y más y más grandes hasta alcanzar al jefe Vénselo para convertirte en el nuevo señor del guau Demuéstrales a todos porque el poder orcoide es superior al de los demás Simple, rápido, divertido Verde Todo lo que deseas en un título lo tienes en la palma de tu mano compañero Además, no está muy caro Puedes encontrarlo en Steam a un precio bastante razonable Juegalo con tus amigos para sentir entre todos el poder del guau Siguiente Guajamero 40.000 Mecánicus Y este es uno de mis favoritos personales De los pesaditos además Creando en el año 2018 Este es un juego táctico por turno Piensa más que nada en X-Con Tan increíblemente difícil Que realmente te hace sentir como Finalmente, ajedretos A la verga Y con temática de Guarjame Cada partida de Mecánicus es un infarto En este controlarás a un grupo de tecno-sacerdotes marcianos Una facción de adoradores de la tecnología Quienes buscan la comunión entre la carne y el metal Estos han recibido un mensaje extraño proveniente de un mundo perdido Al llegar, se dan con la sorpresa de que este mundo tumba Pertenece a la raza de los necrones Robot no muertos egipcios espaciales Extremadamente poderosos Tu misión es recorrer sus enormes criptas para estudiar Comprender o destruir Todo lo que te encuentres La decisión está en tus manos Cada excursión a territorio enemigo Es una lluvia interminable de estrés Cada paso podrá ser tu final Debes aprender lo diferente Podrán accionar de manera correcta cada amenaza Para no terminar hundido en ciberporquería Antes siquiera de enfrentar cara a cara al enemigo Tienes un límite de tiempo para completar todas las misiones Si demoras demasiado Los necrones despertarán en su totalidad Lo que se traduce en un game over Puedes configurar a tus tecno sacerdotes para que se especialicen en diferentes ramas Equipan todo tipo de armas locas Con mil efectos distintos Invoca a los siervos del dios máquina al campo de batalla Para que luchen y mueran en tu nombre Los necrones no te la pondrán fácil Por cada turno que demores en vencerlos En cada enfrentamiento me refiero Se harán más y más fuertes Volverán a reanimarse Invocarán a más soldados Etcétera Es una carrera constante contra el reloj ¡Oh yeah! ¡Eso! ¡Es buena música! Te aseguro que descargarás el maldito soundtrack Cuando termines tu primera run Por cierto El juego tiene una configuración bastante alta Puedes editar la dificultad a tu gusto Por lo que es altamente rejugable Múltiples finales Múltiples voces Múltiples caminos Una gran variedad de enemigos Y yo ya lo estoy descargando Si eres fanático de los juegos por turnos No sé qué esperas Compañero o compañera Siguiente Warhammer 40.000 Dawn of War Esto es como La creme de la creme Es el más popular de los juegos de Warhammer El más mencionado Y sobre todo el que incluso en la actualidad Sigue manteniéndose con vida Gracias a la comunidad A pesar de su gran edad La saga Dawn of War Comenzó en el año 2004 Y es un juego de estrategia en tiempo real Creado como respuesta Luego del éxito abrumador de StarCraft Sí, sí El de Blizzard El cual Pudo haber sido un juego de Warhammer 40.000 Pero Games Workshop arruinó el asunto Siendo Bueno Games Workshop Ay, baby Es como no podían quedarse con la espinita De haber perdido el mejor RTS Todos los tiempos Acá que cambió por siempre este género Y que incluso en la actualidad Sigue siendo mencionado Como el rey absoluto Incuestionable De Dawn of War Que si bien no llegó al nivel de popularidad De StarCraft Le entregó a los fanáticos Uno de los mejores Y más divertidas experiencias Dentro de este universo Aunque si somos honestos Aquel que lanzaría a todo el mundo Fuera de su silla De tanta emoción Sería el Dawn of War 2 Lanzado en el año 2009 Sabes que les fue muy bien Porque comenzaron a lanzar DLCs Como si no hubiera un maldito mañana Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Reglas, doblaje Todo lo que podrías desear Si eres fan de los RTS No sé lo que estás esperando En la actualidad Siguen existiendo varios servidores De gente muy activa Los cuales aún disfrutan De este título Por lo que serás parte De una comunidad Extremadamente apasionada Lista para jugar contigo Todas las veces que quieras Eso sí No les preguntes Sobre Dawn of War 3 No hablamos de eso Solo que Raid 2 Está bastante bueno Guía a tus trabajadores Para recolectar Esos ricos recursos Crea tu propio ejército Dirígelos en enormes escenarios Donde se enfrentarán mutuamente Mejora su armamento En tiempo real Para hacer incluso Más daño Todas las razas Están disponibles Por lo que no te preocupes Tendrás con que divertirte Toma tu racista espacial favorito Toma tus amigos Y a golpearse mutuamente Con varias de las maravillas Más increíbles Creadas por la propia Ay no Quiero jugarlo Que no te dejará seco A veces me va a explotar Siguiente Warhammer 40.000 Dark Tide Este es uno de los juegos Más recientes Igualmente estelando En el año 2022 Dark Tide es un título Que prometía muchísimo Desde su inicio Para resumirlo Piensa en Let's For Death Pero ambientado En el universo De Warhammer 40.000 Si lo sé Suena épico A más no poder Y lo fue El juego mantuvo Una buena base de usuario Gracias a una variedad Decente de armas Y clases Además de introducir Un sistema de roleo Que terminó gustando Bastante a las personas Los niveles Están muy bien hechos La aportación es Espectacular Realmente sientes Estar caminando En la proximidad De una ciudad colmena Las hordas de enemigos Nunca dejan de llegar Existiendo múltiples formas De acabar con incontables Zombies De placa El problema El problema con este juego Es que incluso En la actualidad Sigue cargando Con algunos bugs Importantes Ah bueno Es que si bien Su inicio Vamos a ver si conseguimos Uno Tanto prometedor La variedad de armas La variedad de armas Tampoco se ha expandido Por lo que luego De un par de semanas Ya parece que conoces Todo lo que este juego Tiene que ofrecer Ah bueno Puede pasar Lo quiero jugar Lo quiero jugar Fue uno de los que más ganas Le tenía a la gente Pero oye No se puede hacer mal Aún así Matar a un montón De zombies de Nurgle Siempre es un gustazo Que aunque sea por un momento Lograrás darte Pero bueno Antes de finalizar Dos menciones especiales Warhammer 40.000 Battlefield Gothic Armada 1 y 2 Y Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr El primero Es un juego de estrategias En el cual controlarás Tu propia Fuerte de naves intergalácticas En lo que va siendo Combates espaciales Absurdamente épicos Voy a ser completamente honesto No he jugado mucho El Gothic Armada Ni el 1 ni el 2 Me parecen bastante complicados Mi cabecita de perrito No da para tanto Pero muchas personas Disfrutan con este nivel De estrategia Tan detallado Además que estamos Ante las mejores cinemáticas De todo Warhammer 40.000 La actuación de voz Es brutal Y las animaciones Son increíbles Tanto que la enorme mayoría De cinemáticas Que utilizo Para mis videos Vienen directamente De Battlefield Gothic Armada 1 Y 2 Mientras tanto El Lord Martyr Es Diablo Sí, sí El de Blizzard Pero Warhammer ¿Te gusta Diablo? ¿Qué tienes? Warhammer Ya está Tiene un montón de DLCs Un montón de DLCs Así que hay un montón De personajes con los que jugar Y todo el resto Pero es básicamente Ok, bien Ya, ya Para terminar Para terminar Te recomendaré un juego Que si bien aún no sale Yo por lo menos Creo que va a ser Un absoluto hit Warhammer 40.000 Volt Gane Mira esta pequeña maravilla Con toda la magia De los antiguos juegos retro Volt Gane promete Llevarte de paseo A matarte Como en los primeros días Del Doom Pero con un pixel art Que es simplemente Dele un bravo Más inspirado En las miniaturas Que en el arte oficial Esta cosa promete Sacar una lágrima A todos aquellos amantes Del juego de mesa Es simple Es hermoso Y se ve divertido Un Doom de Warhammer Más de bastante sangriento Es todo lo que un juego De Warhammer 40.000 Debería ser Aún no tenemos Fecha de lanzamiento Pero yo lo estaré esperando Con toda la fuerza De mi corazoncito Y esas han sido Todas mis recomendaciones Espero poder volver Con los videos De Lore pronto Perdón si el video Es algo simple Aún no No es simple Está muy bueno Se lo prometo Gracias Por su apoyo Y dedicación Increíble Los estaré viendo pronto Si conoces algún juego De Warhammer Que crees que la gente Nueva en este hobby Debería conocer Entonces escríbelo En los comentarios Ahora si ya Me despido Bye Bueno amigos Eso es todo por hoy Estuvo épico En el video De Warhammer Bueno De los juegos De Warhammer No sé Verga Hay demasiado Que Tanto que Jugar y no No vería como Pero bueno Esto es todo Gracias por vernos Suscríbanse Y si más te decir Nos vemos Pause